Hay tres motivos por los cuales me siento particularmente honrado y satisfecho de que este acto se celebre en el día de hoy. El primero, que se haga en el Palacio de Miraflores. La última visita que le hice yo al comandante y presidente Chávez fue precisamente aquí, como lo recuerda el presidente Maduro, en momentos de muchas dificultades en las relaciones entre nuestros dos países y no tuve ninguna vacilación de atender el llamado que me hizo el entonces canciller Maduro para que acudiera a explorar caminos de salida para esas difíciles circunstancias. Eso me hace recordar con especial cariño la última venida que hice aquí al Palacio de Miraflores, en mi condición ya de expresidente. La segunda, darle un abrazo al amigo de muchos años, a Nicolás Maduro, que no había tenido oportunidad de dárselo por su llegada a la presidencia de la República. Estoy seguro de que Venezuela está en muy buenas manos, en manos suyas, y que va a tener la oportunidad de continuar la obra social que inició el presidente Chávez. Tengo la mayor confianza de que el país está en muy buenas manos, presidente. Y la tercera, venir a darle la despedida y aceptar el bastón de mando de una persona como Alí Rodríguez, con quien no tenía una cercanía en el pasado, pero que ahora lo siento como un amigo muy cercano. Él, como Miterán, se puede decir que ha sido la fuerza tranquila de Venezuela en medio de las peores tempestades. Y quiero, como un simple homenaje, leer estas breves líneas que saqué de su reciente autobiografía, donde dice lo siguiente, Alí, que creo que lo retrato a usted muy bien de cuerpo entero. Lo mejor es lo que he hecho, actuar en cada momento de acuerdo con mi conciencia, de acuerdo con mis principios y de acuerdo con mis convicciones, que han guiado siempre las decisiones de mi vida, tratando siempre de hacerlo con la mayor humildad y siempre pensando en la suerte de la mayoría de la gente. Creo que esa es una buena síntesis de su biografía. Señor presidente, cuando estaba tratando de definir cuál debería ser el objetivo misional de UNASUR en estas circunstancias actuales, un poco como los indios guajiros de Venezuela y de Colombia, volví a los lares de lo que había sido el origen de UNASUR. Y realmente me encontré con una declaración de UNASUR en la cual consideraba esta zona como una zona de paz, el Tratado de Tlatelolco, que de alguna manera nos consagró como una zona libre de amenazas nucleares, y más allá la declaración de Galápagos del Grupo Andino, que nos consagró igualmente como una zona de paz libre de riesgos y acechanzas. Yo no tengo ninguna duda, dado los orígenes de UNASUR como un escenario político, que la misión fundamental, y en esto coincidimos con Alí Rodríguez de UNASUR, UNASUR sigue y seguirá siendo por muchos años la preservación de Sudamérica como un oasis de paz en medio de la conflagración planetaria que hoy día estamos viviendo. Nosotros, si vemos las noticias de las últimas 24 horas, presidente, son guerras por problemas religiosos, guerras étnicas, guerras territoriales, resurgimiento de rezagos, de la guerra fría, el mundo en general está incendiado, y mientras tanto nuestros países aparecen como una excepción. No es que no haya conflictos, claro que hay conflictos. La diferencia con otras partes del mundo es que nosotros no manejamos los conflictos a través de respuestas militares, de intervenciones militares, nosotros manejamos los conflictos de manera democrática y a través de programas sociales y de programas de convivencia colectiva. Por eso creo que el objetivo misional de UNASUR que debe mantenerse es el de preservar esta zona como una zona de paz. No estamos en las peores circunstancias como algunos piensan. La región viene de unos 10 buenos años en muchos frentes. En el campo social, por ejemplo, logramos disminuir en 70 millones el número de pobres que tenía la región al comenzar el presente siglo. El viejo modelo de finales del siglo nos costó más de 100 millones de pobres y hemos logrado desandar ese camino infortunado y ya hemos conseguido por lo menos tener 70 millones de pobres menos. De la misma manera, esta ha sido una región que ha mostrado cifras de crecimiento en medio de la peor crisis económica planetaria de los últimos 20 años, mientras otras regiones mostraban cifras recesivas y disminuciones en sus posibilidades de crecimiento. La economía de la región mostró unas cifras no exageradas, pero sí unas cifras decorosas en materia de crecimiento, lo cual indica que estamos en la dirección correcta. Y finalmente, y esto es lo más importante, todo esto lo hemos conseguido en medio de la democracia. Aquí no hemos necesitado ningún tipo de ruptura democrática para confirmar los proyectos políticos y sociales que han sido y que se han realizado libremente en los últimos 20 años. Por más diferencias que se tengan en cuestiones ideológicas o en cuestiones programáticas, lo cierto es que todos los países de la región, sin excepción, han confirmado su vocación democrática. Sus presidentes se han sometido al escrutinio democrático durante los últimos años. Aquí mismo en Venezuela ha habido creo que 20 elecciones, 19 elecciones, creo que han perdido solamente una, ¿no?, 19 elecciones que han confirmado democráticamente la realización de estos proyectos sociales, como se han confirmado en Ecuador, se han confirmado en Colombia, en la Argentina, en todas partes. Es decir, tenemos un continente en el cual la amenaza de unas dictaduras o de golpes de Estado, afortunadamente, están para atrás. Pero no estamos conformes con esta situación, no nos podemos dar por bien servidos. Y por eso propongo tres agendas, alrededor de las cuales girará la acción de la Secretaría en los próximos años. Una agenda social que debe estar concentrada en el tema de reducir los niveles de desigualdad y aumentar las posibilidades de inclusión social. Todavía esta es una región en la cual existen profundas asimetrías, brechas que no hemos logrado superar en materia de género, en materia étnica, en materia social y reducir esos niveles de desigualdad debe ser un propósito de UNASUR. Segundo, una agenda económica. Comparto plenamente la posición expresada por Alí Rodríguez de que el ejercicio sobre las posibilidades económicas que tenemos los países suramericanos comienza por un inventario sobre nuestras posibilidades de recursos naturales. Somos un continente rico, como él lo señalaba, en minerales, somos un continente rico en agua, somos un continente rico en posibilidades de biodiversidad amazónica. Sin embargo, nos falta agregarle valor, agregarle valor a esos recursos. Tenemos que pasar de un modelo extractivista a un modelo de crecimiento sectorial como lo soñaron en los años 50 los hoy vituperados cepalinos que sin duda pensaron que el desarrollo sectorial era un camino, presidente. Y por eso ese nuevo modelo tendrá que combinar factores como la ciencia y la tecnología, la infraestructura, la capacitación técnica, como lo ha comenzado a hacer el presidente Correa, lo explicaba el otro día en una reunión en Guatemala, no tenemos que tener miedo al crecimiento. Y el crecimiento no es incompatible con la desigualdad, al contrario, lo que señalan los autores recientemente es que es imposible pensar que un país siga creciendo con niveles de desigualdad como los que podríamos tener en América Latina. Y finalmente está el tema de la agenda política. Nosotros pensamos que el mayor problema que tiene hoy día la región, presidente, en sus condiciones de gobernabilidad tiene que ver con la inseguridad ciudadana. El ciudadano suramericano no se siente seguro, se siente amenazado, se siente amenazado por los mayores índices de criminalidad urbana, se siente amenazado por los mayores índices de homicidios por 100 mil habitantes que tiene esta región y que hace que de 50 ciudades latinoamericanas, 32 sean consideradas como ciudades inseguras. Se siente amenazado por los nuevos riesgos globales, por el riesgo de la crisis alimentaria, por los riesgos ambientales. La defensa de la seguridad del ciudadano debe ser, a mi juicio, uno de los componentes fundamentales de la nueva agenda de gobernabilidad de cara a los próximos años. Creo que a través de la aplicación de estas agendas vamos a ser capaces de seguir manejando en democracia los conflictos que tenemos. Y por supuesto, UNASUR ha venido viviendo un desarrollo que tenemos que consolidar, pero como usted mismo me lo decía, presidente, tenemos que pasar a los hechos, tenemos que mostrar hechos y resultados concretos de integración. Y por eso vamos a tener mucho cuidado y vamos a poner mucha energía en que estas agendas sectoriales que se han venido trabajando en buena hora, con mucho trabajo, con mucha dedicación por parte de los ministros del área, se concreten en acciones específicas que de alguna manera mantengan la credibilidad de la gente en UNASUR. Acercarlos a través de los programas al ciudadano suramericano, a su organización estrella que seguirá siendo UNASUR. Y no podía terminar estas breves palabras sobre lo que no es un programa de gobierno, sino unas simples ideas generales de lo que puede ser UNASUR sin hacer referencia, ya que estamos hablando de paz, al papel que puede jugar UNASUR en el proceso de paz que actualmente se está viviendo en Colombia. Y usted ha sido uno de los mejores amigos de ese proceso y uno de los iniciadores de ese proceso en mi país. El único conflicto armado importante que hoy día sobrevive en el mundo es el conflicto colombiano. Y en buena hora, el presidente Santos, con la ayuda de dos países de UNASUR, como son Venezuela y Chile, y otro que es como un hermano mayor que es Cuba, ha estado facilitando el proceso que se vive en La Habana, que a mi juicio tiene tres condiciones que lo hacen un proyecto exitoso respecto a otros procesos que se intentaron en el pasado. El primero, que hay un reconocimiento en Colombia de que no estamos frente a una amenaza terrorista que justificaría cualquier tipo de acción contra los alzados en armas, sino que lo que hay es un conflicto armado de largo aliento y con unas causas sociales y económicas que deben ser enfrentadas. El segundo, que por primera vez estamos planteando de frente el tema del territorio como un eje de articulación del posconflicto, es decir, la presencia del Estado en territorios que de alguna manera al haber sido abandonados fueron terrenos propicios para que fructificara la violencia. Y el tercero, a mi juicio el más importante, que todo este proceso, como usted lo sabe, gira alrededor de las víctimas. Las víctimas son los protagonistas del proceso de paz que se vive en La Habana. Son esos siete millones de colombianos que han sido de alguna manera afectados por el conflicto armado, la razón de ser de los esfuerzos que se están haciendo en La Habana. Y quiero a esos siete millones de víctimas dedicarles entonces el mayor esfuerzo de UNASUR para que los procesos que vendrán después de que se terminen las negociaciones, como el paso del conflicto al posconflicto, a través de la justicia transicional, que como en el cuento de la Santísima Trinidad, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, porque son la verdad, la reparación y la justicia, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que es la reconciliación. Yo tengo la idea, tengo la aspiración, señores presidentes, que dentro de dos años, cuando termine mi gestión en UNASUR, podremos haber abonado a esa condición de que el sur de América sea un hemisferio de paz, habremos podido haber abonado la paz que queremos todos los colombianos. Muchísimas gracias.